Namasté, bienvenidos. ¿Estás embarazada? Piensa que tus emociones liberan diferentes sustancias químicas en tu torrente sanguíneo. Por ejemplo, la ira libera adrenalina. El miedo libera esas catecolaminas que te bloquean. El estrés te libera el cortisol. El cortisol es malo para todo. Y la euforia libera endorfinas, que son todas estas sustancias que te dan esa paz interior. Estos productos químicos que tú estás liberando pasan a través de la placenta de tu bebé en cuestión de segundos, según la emoción que estás sintiendo en este momento. Y a pesar de lo complejo que resulta investigar acerca de las emociones en la vida intrauterina, muchos estudios coinciden en que las actitudes y sentimientos de la madre influyen en el desarrollo emocional del bebé y por tanto en su personalidad. Bueno, Namasté Maestra, vamos a hablar hoy de estos sentimientos y estas emociones. Victoria de los Ángeles. Pues sí, es muy importante que una madre, cuando esté embarazada, libere las hormonas de la felicidad, tenga su paz interior, esté en un ambiente rodeado de amor, de respeto y de cariño. Porque todas las emociones que ella siente lo va pasando a lo que es el feto, el futuro bebé. Sí, porque ya a partir, normalmente por estudios científicos, a partir del cuarto mes que está en nuestro vientre materno, ¿verdad?, ya sienten estas emociones como cuando ya han nacido, ¿no? Son capaces de percibir el afecto y la ternura que les llega desde su exterior, pues que le haces una meditación, que le pones música suave, que mires de no estar gritando, porque si tú tienes tu bebé en la cuna y estás gritando, pues es lo mismo cuando estás ya de cuatro meses por estudios, que a través de mi guía espiritual que puedo ver pues las almas, ya sabéis que muchas veces os digo que la alma del bebé entra sobre el segundo, el tercer mes, pero hay veces que sobre el primer mes también, pero por regla general sobre el segundo, tercer mes de embarazo, el alma entra dentro pues del cuerpo del bebé, porque ya nos ha elegido, ya nos está esperando para vivir esta experiencia de vida que le toca vivir y ha elegido a estos padres que sois vosotros y es muy bonito porque os ha elegido, por eso siempre digo yo, que ya que os han elegido los hijos, estas almas que vienen a vivir esta experiencia terrenal a través de vuestra familia, es muy importante, que nosotros tenemos que aprender de nuestros hijos y es una equivocación que muchos padres quieran enseñarles a los hijos, está muy bien, pues bueno, hay cosas que tenemos a lo mejor pues que enseñarles o no, simplemente que tú, el padre y la madre y el entorno familiar sea una persona con humildad, con buenas energías, bondadoso, con el amor incondicional, ellos ya se crían con todo este amor y cuando tú tienes este amor y esas emociones fuertes, sabes lo que tienes que hacer, bueno, le podrás enseñar pues como sentarse en la mesa y como comer, bueno, pues sí, pues puede estar bien, claro, o en el colegio para aprender, pues las cosas normales de la vida, pero los padres tenemos que aprender mucho de nuestros hijos porque nos han elegido y tenemos que tener estas emociones controladas, sobre todo ya desde el embarazo, la ira, la rabia, los enfados, la desidia, los celos, hay que controlarlos, hay que saber controlarlos, ya sabemos que es un poco complicado muchas veces. Por eso es muy importante que haya un ambiente sereno, que haya amor en la casa y que haya respeto, porque los niños son como esponjas, van adquiriendo todo el ambiente, la atmósfera y la energía que hay en la casa. Tú los puedes enseñar desde tu humildad, pues que tengan esa empatía, que puedan compartir cosas con los demás, que sean niños responsables, pero yo siempre digo que en el momento que el niño al primer mes o segundo mes ya está dentro de la barriga de la mamá, él sabe si es querido o no. Así es. Y son niños que el día de mañana, si desde pequeñitos, desde que son bebés, se sienten queridos, tienen la autoestima alta, tienen seguridad, tienen empatía, son rápidos para estudiar, son niños y adultos felices. Exactamente, porque muchas veces a lo mejor tienes un hijo, no debemos culparnos, porque tampoco uno sabe más, ¿verdad? Pero yo digo, por ejemplo, a lo mejor tienes un hijo con baja autoestima, ¿verdad? Y entonces, a veces es porque a lo mejor en algún momento, pues en tu embarazo te has sentido tú mal, has sentido, mira qué gorda estoy, fíjate mi marido, pues ya no me mira, parece que estoy gorda y no me quiere, o sea, te estás sintiendo. Por eso siempre digo, acéptate, estás pasando el embarazo, no pasa nada, pues nos ponemos más gorditas, pues más gorditas, que no pasa nada. Entonces, hay que aceptarse, hay que quererse, hay que decir, llevo este bebé en el seno materno. Mis hijos siempre me dicen, mamá, yo recuerdo que de, no en el vientre, no se acuerdan, pero sí, desde que tienen uso de razón, dice, siempre nos hacías hacer alguna meditación. Es muy bueno la meditación, para irse a acostar al niño, hacerle una pequeña meditación, que tengo muchos en mis redes, en Instagram, Facebook y en Youtube, que es también para niños, no pasa nada, para niños y para adultos, se puede hacer perfectamente, porque además es como, me decían, yo no sabía que era meditación, mamá, era como si hicieras un cuento, pues mami, cuéntame un cuento. Bueno, pues este cuento era una meditación, y entonces una meditación guiada, y ahora vamos a hacer esto. Esto les hacía, según las palabras que tú utilizas, pues yo decía, pues ahora entra en este sitio, y además, fíjate, tú te ves el más grande de todos, el más listo, el más inteligente, y entonces, claro, sube, sube esa autoestima ya desde pequeñito, no, porque al fin y al cabo el feto comienza a desarrollar el sentido del tacto en la semana octava, eso científicamente, cuando está en nuestro interior, cuando apenas miden 3 centímetros, mientras la cara ya empieza a adquirir un aspecto humano. A las 16 semanas, el futuro bebé retrocede ante la luz, a las 20 reconoce la voz de la madre, y a las 24 tendrá casi todos sus órganos sensoriales maduros, y a las 25 semanas ya reacciona a la música, le puedes poner música, les hablamos, y cuando tiene 6 meses de gestación, pues ya responde, pues imagínate, ya como si fuera un bebé recién nacido. Entonces, la importancia que tú a lo mejor estás de 6 meses y estás gritando a tu pareja, a tus otros hijos. O cómo te hablas tú a ti misma, cómo te diriges a ti misma, como tú has bien dicho antes, ahora estoy gorda, me siento mal, me duele todo, te baja la autoestima, te coges más ansiedad, la ira, porque tu maestra, Victoria de los Ángeles, sé que aparte de poder ver el pasado, el presente, para poder guiar a las personas en su futuro, tienes el don de poder, a través de tu guía espiritual, porque eres una guía espiritual, puedes ver las almas, tanto como yo, a través de mi guía espiritual, es algo emocionante, poder ver las almas, es muy emocionante, porque claro, cuando tú estás viendo el alma de una persona, cuando ves una persona embarazada y ves el almita de ese niño, qué mal te sabe cuando ves a la madre enfadada o con ira, porque piensas, le estás pasando todos estos sentimientos, todas estas emociones en el interior para, al fin y al cabo, una madre, los padres, queremos lo mejor cuando ha nacido el niño, que se sientan seguros, que se sientan bien, y debemos empezar ya desde el momento de esta gestación, y todos estos cambios de humor maternos y paternos, porque oyen los gritos del papá, y ya tiene esa memoria, se le queda en la memoria, entonces qué bonito poder verlo, como tal, que puedes ver las emociones del aura, de los chakras. Ver cómo va creciendo esa semillita, que es esta bonita alma, claro, si hay un ambiente sin contención y mal ambiente en casa, pues este niño va a nacer con muchos miedos, incluso tendrá mucho miedo a lo que es la oscuridad, porque claro... Hay niños que lloran y que tienen miedo, no quieren salir de la habitación, que vengan con luz, que vengan los papás a dormir con los papás, y esto es que ya viene, como dice Victoria de los Ángeles, es emocionante, estaríamos todo el día dando tantas explicaciones sobre los niños, sobre los adultos, sobre nuestro comportamiento, pero hoy vamos a hacer una meditación para que tú, que estás embarazada, y las que no lo estáis, podáis regular vuestra emoción, a través de nuestros guías os enviaremos energía a estos chakras divinos que tenéis, que son nuestros centros energéticos, desde arriba, ¿os acordáis cuando nace un niño la fontanela que se hunde? Este es el séptimo chakra, tan importante que cuando nacen dice ponerlos donde hay luz para que entre toda la energía, ¿no? Pues así es, y de hecho, los últimos estudios científicos también muestran que el feto dentro del útero materno percibe los olores, los sabores, oye los sonidos y los recuerda después del nacimiento. El estrés o excitación prolongada por parte de la madre afecta la salud física y mental del ser humano en desarrollo y está comprobado que cuando la madre sufre el estrés emocional, el feto se mueve con mayor frecuencia. Es que la importancia del bebé es tan importante para su crecimiento espiritual, porque el bebé, toda esa frecuencia que cuando la madre se encuentra en paz y en armonía está liberando las hormonas, las endorfinas, dopamina, todas estas hormonas de la felicidad que es cuando la madre vivencia estos estados de felicidad y de bienestar. Y en este caso lo que comunicará al bebé será tranquilidad y alegría. Mira, yo tengo un caso, lo contaré rápido, yo siempre tengo perros y tenía en la época esta una perra, Tundra, que fue maravillosa y cuando nació mi hijo, pues claro, lo tenía en la cunita y cuando ella ladraba, yo pensé, no ladres porque se va a asustar. Pues no, cuando ladraba, que a veces por algo o que venía alguien y hacía, wow, wow, la perra, el niño hacía, ¿sabes?, como si fuera música, porque ya se acordaba que en el diente materno ladraba, o sea que ya tenía la memoria mi bebé que en el vientre, entonces ya no se asustaba para nada. Igual que tu perrita, al primer mes o segundo que estás embarazada, seguro que la perra ya te subía a la barriga. Exacto, cuando vienen, eran perras grandes, ahora las tengo pequeñitas, pues claro, cuando llegas, te vienen y enseguida te suben con las patas, pum, y te tiran, ¿no? Bueno, yo sabía, cada embarazo mío, sabía que estaba embarazada por mis perros, porque fíjate que ni siquiera yo, aquello que va siempre con, a lo mejor estaba yo de, de yo qué sé, pues de a lo mejor cinco días o de diez, o fíjate que poco, pues ya sabía, mis perras ya sabían que no podían apoyarse aquí en la barriga, y estaba de nada, que ni siquiera yo lo sabía. El ser humano ha evolucionado mucho en el aspecto todo lo que es digital y todo eso, pero todo lo que son las emociones y las energías, cada vez vamos a peor, porque nos estamos tomando continuamente ansiolíticos, pastillas para dormir, pastillas para vivir, pastillas para despertar, ansiolíticos, antidepresivos, para el dolor de aquí, y lo que debemos hacer es regular nuestras emociones, y ahora lo vamos a hacer junto a la maestra Victoria de los Ángeles, vamos a hacer unos decretos, quédate, relájate, siéntete bien, a veces puedes poner una velita, te pones un poco de música, lo que tú quieras, para sentirte cómoda, cierra los ojos, inspiras por la nariz, y al exhalar por la boca, dejas relajado todo tu cuerpo, los hombros, la mandíbula, tu estómago, las piernas, los brazos, y visualiza, de tus pies salen unas hermosas raíces grandes que te conectan a la madre tierra, recuerda, eres como un árbol, perteneces a la madre tierra, y en el momento que estés mal, aplícatelo esto, que quieres, este programa me lo pides a Victoria de los Ángeles, o a mí, me lo pides por WhatsApp, y te lo enviamos gratuitamente para que siempre lo tengas, y si no siempre lo colgamos en nuestras redes, Victoria de los Ángeles oficial o Nube de María. Vamos a empezar para abrir estos chakras, vamos a visualizar, primero el primer chakra raíz, que es de color rojo, aquí abajo, del todo, que es la fuerza, la seguridad, y el instinto para conectarte a la madre tierra, visualiza como si fuera un capullito de flor, visualiza que está cerrado, de color rojo, y se va abriendo. Ahora iremos al chakra naranja, que está casi en el ombligo, que es el chakra sexual, de color naranja, visualiza una flor naranja, que es un capullito de flor, y que se va abriendo, y notas como canaliza la energía, es el chakra de la sexualidad, de las emociones, y de la felicidad. Y ahora vamos a ir al chakra del plexo solar, que es la energía, la vitalidad, y el poder. Es el chakra de color amarillo, donde canalizamos nuestras energías, nuestros estados de vitalidad, de fuerza, y de poder. Vamos a ponernos el que tengáis un poquito de preparado vibracional, este preparado que ya utilizaban ya nuestros ancestros, para hacer y armonizar todo lo que es nuestra aura. Se fricciona con las manos, para despertar este poder sanador que tenemos en nuestras manos. El olor es tan importante, como os he dicho, cuando está nuestro bebé, ¿verdad? Y armonizamos toda nuestra aura, y ahí viene con el rolón, si alguien lo quiere, no lo puede pedir, y daremos información, cómo obtenerlo. Viene también con el rolón, que es esta bolita, que es para armonizar los chakras. Que hay dolor de cabeza. Que hay dolor de cabeza, que estás estresada, armonizas, y vas abriendo cada chakra. Bueno, ahora está el chakra corazón, que es la especialidad de Victoria de los Ángeles, que es su guía espiritual escupido. Que es el chakra del amor. De color verde. Verde. Visualizar. Verde esmeralda. Poneros la mano en el pecho. Sentir este amor, esta compasión y esta esperanza. Es un chakra que te ayuda mucho a abrir los caminos, a la abundancia, en todos los aspectos. Amor, compasión, empatía y la esperanza. Y visualizar que se abre esta flor de color verde y emana de ella un rayo verde esperanza que te envuelve todo tu campo áurico. Tu campo áurico es como un metro alrededor, que son tus energías. Y tienen que estar llenas de amor, de compasión y de seguridad para ti y para el bebé. Si no estás embarazada, también te sirve para tener esta armonía. Vamos a hacer, maestra... El chakra garganta, que es de color azul, que es la comunicación, la expresión y la verdad. Y es muy importante porque cuando ese chakra está cerrado, nos causa muchos problemas en comunicarnos, en relacionarnos con los demás. Por eso tiene que estar abierto ese capullito, bien abierto, donde fluyan todas las energías. Porque es muy importante lo que es la comunicación. Es como una flor que está cerrada. Y ahora visualizar de color azul, que se va abriendo y se va expandiendo toda esta energía azul, también por nuestro campo áurico. Lo vamos a ir llenando de colores para que se armonice y obtengamos nuestra paz, nuestra armonía, empatía, amor hacia nosotros y amor a todas las personas. Y ahora vamos a abrir el chakra del entrecejo, que es el chakra de la intuición, de la clarividencia y de la lógica. Su color es color indigo. Es un chakra que es muy importante porque es donde viene todo lo que es nuestra intuición, nuestra paz interior, nuestra empatía, nuestra lógica. Y es un chakra que una vez abierto ese capullito que es de color indigo, va emanando toda esta energía y la conexión con el universo. Y se nos pone todo de color indigo, todo nuestro campo áurico. Nuestro campo áurico hay muchas fases y hay que llenarla de colores fuertes y preciosos. Y hay que ir haciendo esta meditación incluso con los niños cuando nacen o cuando estás embarazada o cuando estás simplemente mal. Y ahora está este chakra corona, que está arriba de la cabeza, que es el séptimo chakra, que es de color violeta. Que es este chakra que tenéis que imaginar aquí, esa flor cerradita que poco a poco se va abriendo y cuando se va abriendo, abriendo como una flor de loto, va emanando una energía violeta por todo tu campo áurico. Es el chakra del entendimiento, de la espiritualidad, de la conciencia. Y ahora vamos a hacer un decreto para fortalecer todo este campo áurico que hemos estado haciendo. Yo soy, repetir con nosotros, yo soy la manifestación del amor. Yo soy la manifestación del amor. Yo soy la paz y el equilibrio en acción. Yo soy la paz y el equilibrio en acción. Yo soy la aceptación y el perdón. Yo me amo y me gusto a mí mismo, a mí misma. Yo me amo a mí misma y a mí mismo. Yo soy fuente de inspiración y ejemplo. Yo soy fuente de inspiración y ejemplo. Yo soy armonía y bienestar. Yo soy armonía y bienestar. Yo soy mi propósito en acción. Y yo soy la manifestación de la sanación. Yo soy la comprensión y la aceptación. Y estas frases podemos decirlas en cualquier momento del día y ante cualquier situación. La autoestima nos ayuda a perdonar, nos libera del juicio y de la culpa y nos conecta con nuestro maestro espiritual interior. Muchas gracias y nuestras mejores energías os acompañen. Y antes de cerrar, cada viernes aquí en Barcelona, en España, en el Centro Espiritual Nube de María, pues a las seis de la tarde, pues está aquí. Estamos con Victoria de los Ángeles, Ananda Terapeuta, una servidora Nube de María. Y hacemos meditaciones, hacemos decretos, sanaciones espirituales, muy cerquita del hospital clínico, cada viernes a las seis. Y este viernes, pues vamos a regalar esta vela que está ritualizada con una llave preciosa, que esta llave lleva algo muy mágico. Para abrir estas puertas y estos caminos y para tener protección, a cada uno también se la vamos a regalar. Así que si te vienes, es tuya, cariño. Y si alguien quiere el preparado vibracional que preparamos con Victoria de los Ángeles y una servidora para este poder sanador que todos tenemos, estaremos encantadas de daros información. Muchas gracias, maestra. Gracias por estar aquí. Gracias, maestra Nube. Y ayudarnos a enviar todas estas mejores energías a todas las personas que estáis aquí, cariños. Gracias.